Hola amigos, pues como ustedes saben, el día de hoy es el día de Reyes Magos, ¿verdad Ashley? Sí. Y pues, como se acostumbra, vamos a partir rosca, ¿verdad? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Platícales. Vamos a hacer un chocolatito para comeros las roscas y a alguien le toque el monito, nos va a tocar hacer el tamal este fin de semana. No creo que nos toque hacer tamales, pero vamos a ver qué idea se nos ocurre. ¡Pero hay ocho monito! Esta es la rosca que compramos, no la quisimos tan grande porque nosotros nada más somos cinco, así que espero que nos alcance y que esté bien buena. Bueno amigos, vamos a vaciar la leche, vamos a hacer dos litros. No tiene nada de ciencia. Ya, 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 porque lo vas a romper, ahora el otro. Ya. Y vamos a probar el chocolate. Vamos a darle a ellas. Tiene, un pedazo de chocolate. ¡Ah! Un pedazo de chocolate. Gracias. Creo que ya está hirviendo la leche, vamos a echar chocolate. Y vamos a esperar a que se deshaga. ¡Chocolate! 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 Con cuidado, no vas a tirar tu chocolate. Voy a... Voy a agarrar una así con la mano. Este vasito. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Tú rato! ¡Tú rato! ¡No! Mira, se le salió, ahí tenía el musnito. ¿No tiene la tuya? ¿No tiene? Se le salió, te digo. Agárralo. Sí, yo voy a comer. Vale, yo quiero comer. Y ahora yo quiero partir. Aparte. Porque yo se partí. Muy rico. Con cuidado, con cuidado. Sin chile. No es chile. ¿Qué? Es dulce. ¿Te ayudo? No, no, yo aparto. Se cayó. Agárralo, agárralo. El chile, el chile, lo bonito. Se va a tocar. A ver. Ya no está mal. A ver, te ayudo. ¿No bajas? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Dos horas después. No sé, no creo. Ahí está. Pero tú también vas a ver, ¿eh? Sí, parte. ¿No? No tiene... Se marchó. ¡Ah! Se salió. ¿Puedes tener adentro? ¿No? Sí. Puedes tener adentro. Ok, ahora tú. Te toca partir la... A ver, voy. Sí. Se salió bonito. ¿No? No, no sé. Pues estoy preguntando. No, eso. ¡Ay, no! ¡Se salió! ¡Se salió! A ver, enséñale. Sí, salió bonito. ¿Me lo regalas? Sí. Y al final, a alguien sí le tocó monito. ¿Sí? Eh, venía muy escondido. Te van a tocar hacer tamales también. Ja, 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 ja. Sí. ¿Está buena tu rosca? Sí, bien buena. Bueno, despídete de tus amiguitos. ¿No está buena tu rosca? ¡Ah! Ya la ibas a comer. Ja, ja, ja. Adiós. Adiós. Adiós, tamir. Todos los amigos me hacen un abrazo muy fuerte. ¿Y qué les ibas a decir? Adiós, tamir. Si les gusta, denle like. Like, suscríbanos. A la composición de nuestro canal. Y adiós. 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 Ten su rosca. Denle muchos likes. Muchos. Muchísimas gracias. Que ya es mi yo. ¡Ah! ¡Ah!